Se puso en funcionamiento el nuevo pozo que va a proveer de más agua, más caudal de agua a la ciudad de Santa María. Sí, en realidad son dos pozos que estamos poniendo en funcionamiento, este que está aquí, en Defensa y la Ruta 23. Y el otro que estamos poniendo en funcionamiento también en unos instantes es el Rodrigo de Triana y también la Ruta 23. Con estos dos pozos lo que vamos a proveer es, más o menos para que tengan una idea, 15.000 habitantes más van a poder tener la posibilidad de tener agua a 200, 250 litros por persona por día, que ya es un número importante y que también queremos llamar a la reflexión cuando se consume más que esto. Lamentablemente tenemos que ponerlo en funcionamiento con equipos de grupos electrógenos porque estamos pidiendo a Adenor que a la brevedad nos conecte la instalación eléctrica, porque si no esto además de generarnos un insumo de combustible importante no es lo más adecuado, tendría que estar funcionando a la red en forma permanente. Pero bueno, como vemos que la necesidad de la región es importante, fruto de la temperatura, fruto del verano, y los pozos están terminados ya hace más de 20 días, decidimos ponerlo en funcionamiento con grupo electrógeno hasta que la empresa Adenor pueda hacer la instalación de la red eléctrica. Me parece que es un avance muy importante. En la misma instancia estamos en los pozos que están sobre el corredor aeróbico de la calle Francia. Hemos puesto en funcionamiento el año pasado tres pozos y todavía nos quedan dos más. Entonces, esos dos están terminados esperando la red de instalación eléctrica para obviamente proveer desde esos lugares un volumen más importante de agua que va a ayudar a la presión, al caudal y al servicio público en toda la región del centro de Muniz y del centro de San Miguel. En las últimas semanas se estuvo reuniendo también en otros distritos por la temática del agua. ¿Cómo avanza esta cuestión? Bueno, estamos haciendo obras en muchos lugares. Lo que pasa es que siempre es como que la inversión y la planificación en obra está atrás de las necesidades y los acontecimientos. Sobre todo si tenemos en cuenta que en temporada de verano la demanda en el tema del agua, la demanda en el tema de la energía crece sideralmente. Pero bueno, estamos llevando adelante todo lo que podamos con un limitante muy importante que es el tema presupuestario, el tema financiero, que siempre es un problema pero que hay que ir definiendo prioridades. Bueno, esta era una prioridad, como lo fue el centro de San Miguel, como lo están haciendo muchos distritos del interior de la provincia de Buenos Aires. Por este momento, Franco, estás acompañando al gobernador Scioli en una intensa campaña en la costa atlántica. ¿Cómo se encuentra posicionado en este momento, de acuerdo a los últimos hechos políticos que se van registrando en el Frente para la Victoria, respecto al Frente Renovador con el pase de Denarváez a este grupo? Bueno, estamos trabajando no solamente en la costa atlántica, en toda la provincia de Buenos Aires, en términos de gestión y en términos políticos, y además en términos políticos en toda la Argentina. Que la costa atlántica sea hoy el punto de reflejo más importante, porque los medios están más proclives a mostrar las cosas que pasan con los turistas, es una manera también de mostrar lo que está pasando en nuestra costa y en nuestra provincia. Pero Daniel está caminando en toda la provincia de Buenos Aires, hace viajes también al interior del país, y lo estamos acompañando en todas las cuestiones que tienen que ver con la gestión pública en cada una de nuestras áreas y también con el desarrollo político. Yo vengo en este momento de Villa Gesell, estoy terminando acá, me estoy yendo a un distrito, a una localidad de La Matanza, y después vuelvo a Mar del Plata, y es una manera de estar trabajando y acompañándolo, lo mismo que hacen cada uno de los ministros y secretarios en cada una de las áreas. Scioli fue duramente cuestionado por su paso por el espacio de Clarín en Mar del Plata, y después fue uno de los primeros en salir a apoyar a la Presidente Cristina Fernández de Kirchner con la acción del fiscal Nisman. ¿Esto marca su postura dentro del Frente para la Victoria? Es que Daniel siempre ha acompañado este proyecto nacional desde el primer momento, primero en su función de vicepresidente y después en su función de dos veces gobernador de la provincia de Buenos Aires, y más allá de ir a un evento institucional que él lo ha planteado, es el gobernador de la provincia, va a muchos eventos, y la verdad es que los medios tomaron específicamente este, pero también él lo aclaró en su momento, fue a visitar a un amigo, a un actor, a gente que se vincula a lo que tiene que ver con la ciudad de Mar del Plata en distintos eventos y en distintas realizaciones que se están haciendo, y me parece que eso no puede ser tomado como un no apoyo a un proyecto, sino todo lo contrario. Y de hecho en los momentos más difíciles de la Argentina, Daniel Scioli ha sido siempre el primero que ha salido a apoyar y acompañar este proyecto nacional, así que me parece que después es una cuestión de interpretación de algún sector minúsculo que no vale la pena. ¿Y las declaraciones de Randazzo cómo las tomaron dentro del Scioli? No, bueno, me parece que Florencio está en campaña también y es una manera de posicionarse tratando de criticar o de hablar del que más mide dentro del Frente para la Victoria, y a nuestro entender el que más mide o el que mejor está posicionado hoy para la carrera presidente, dentro de todos los que son posibles candidatos de todos los partidos políticos. ¿Cómo estás viendo la campaña del sciolismo acá en San Miguel cuando el gobernador designó un candidato y hoy no aparece ese candidato? Bueno, todavía falta para las elecciones, así que démosle tiempo para que eso se vaya dando y de aquí hasta las PASO, que va a ser en junio de este año, va a haber un desarrollo político en San Miguel, a partir de marzo muy importante, vamos a tratar de generar los diálogos pertinentes con cada uno de los sectores para tratar de plantear desde el espacio de Daniel Scioli, si no puede ser de una unificación de todo el Frente para la Victoria, la mejor alternativa, con la mejor propuesta, con la mejor visibilidad de los candidatos y también acompañando y apoyando el proyecto presidencial de Daniel con esa sintonía. Te lo he dicho de otra manera entonces. Acaba de hacer una declaración, bueno, la semana pasada hizo una declaración en donde le preguntaron que si él era el candidato de San Miguel, específicamente a Tapia, y él dijo, no, yo no soy el candidato, a mí me pusieron de candidato. ¿Cómo interpretas esas palabras? Bueno, hay que preguntársela a él, yo no soy intérprete de las declaraciones de Daniel Tapia, de lo que digo es, el gobernador lo ha acompañado y lo ha apoyado en un evento muy importante en San Miguel en su momento y eso manifiesta claramente una decisión política y un apoyo. Después, lo que ha hecho el gobernador es muy importante, después cada uno en sus territorios y en este caso en San Miguel tiene que demostrar también la realización política propia, el desarrollo, la construcción, el consenso y el acompañamiento de la comunidad.